Arta, me gustas muchísimo más que mi novio ¿Quieres ser mi nuevo novio? ¿Qué? Oye, Arta, ¿tú tienes novia? ¿Por qué te interesa tanto así, pobre? Estoy saliendo con Pity ¡Hala! ¿Y os queréis mucho? Vale, chicos, me acabo de silenciar Me acabo de silenciar, vale, chicos Ya sabéis que yo realmente no estoy enamorada de Pity Porque ella es una niña de 13 años, pero bueno Yo en la serie como que hago, como que estoy enamorada Pero bueno, unas cosas muy raras Pero Pity sí que está enamorada de mí, así que yo, mi cabeza explota Así que vamos a decirle a Claudia Que realmente sí que la queríamos mucho Pero en realidad no, ya sabéis Eh, sí, la verdad es que O sea, ella y yo Cuidado La verdad es que somos como Como Adán y Eva, más o menos ¿Por? Ay, pues qué bonito, ¿no? Eh, chavales, ¿cómo vais? Nada, bien, ¿y tú cómo vas asimilando que Pues Arta le gusta a Claudia? ¿Cómo que le gusta a Claudia? Y chavales, no olvides suscribiros al canal para ser de la mafia rosa Utilizar el código Arta y darle un pedazo de like Mira, la verdad es que nos llevamos genial Y pues mira, pues ahí está, ¿y tú qué tal con la mano? A ver, yo es que con Lávaro pues no sé ya lo que siento por él ¿Ya no le quieres a Lávaro? Pues no lo sé O sea, bueno, da igual porque son cosas tuyas privadas Es que tío, en plan, lo he estado pensando Y igual ya no me gusta Lávaro y me gusta otro chico, no lo sé ¿Cómo que te gusta otro chico, Claudia? Pues eso, lo que has oído Están los dos en partidas directamente Ahí juntos en el hotel, ahí juntitos a saber lo que estarán haciendo en un hotel Mira, Claudia antes se me ha dicho por discos directamente Eh, mira, Arta se ve un cariñado conmigo y no sé qué Vale, chicos, me acabo de silenciar otra vez Somos cinco personas en la partida Y sé perfectamente que Lávaro, Pity y Lidia Creo que nos están espiando Así que yo voy a hacer todo lo romántico Para que Pity se cabre conmigo A ver cómo sale Pero callarse ya Callarse yo Pity, si decimos la realidad no es nuestra culpa, eh Que te enfades Sí, claro ¿Y por qué no lo estáis inventando? Seguramente lo estáis inventando Si quieres, si quieres vamos a verlos al hotel, venga Venga, sí, vamos No, no, pero Vamos a verlos Pero he agachado, uso lo que sea para que no lo se ve ¿Te gusta otro chico? ¿Y cómo, y cómo se llama ese chico? Nunca lo sabrás O a lo mejor sí, quién sabe Vale, ¿es youtuber o algo? Pues puede que yo creo que no ¿Me quieres decir que a ti te gusta un chico youtuber? Bueno, pues puede ser youtuber o no sé Entonces, Claudia, es 100% youtuber, no fastidies ¿Quién es? Puede que sí ¿Pero quién es? Va, Claudia, tío, que llevamos un montón de tiempo de amistad, ¿sabes? Dímelo, que tampoco soy un chivata y un chaval que se lo va a decir a todo el mundo, ¿sabes? ¿Dónde están? Yo aquí no veo ninguna harta Pero que solo hemos revisado en un cuarto del hotel, tío Y habrá que revisarlo todo, ¿no? Una cosa, tío ¿Qué tiene de especial el harta, tío? Pues muchas cosas que tú no sabes Porque eres chico Bueno, harta Tú, cuando vas a una primera cita ¿Cómo te gusta que sea la chica? Pues, no sé Me gusta que sea muy social Y sobre todo, que pille mis bromas Si la chica no pilla las bromas Porque a mí me gusta mucho, como se puede decir, el humor negro, ¿no? Que yo me meto un poquito Ya la gente, la mafia rosa, ya lo sabe Que yo me meto un poco con la gente Al igual te digo Venga, Claudia, vete a leer cosas de otaku, de mierda Pero, ¿sabes? Tú ya sabes que yo te lo digo con cariño, ¿sabes? ¿Y dónde te gusta ir? ¿Al cine? ¿Al parque? Pues ir a un restaurante La invito Y, no sé Pues hablamos y tal Pero bueno, harta ¿Y en la segunda? ¿Pillín? Bueno, pues en la segunda ya Si veo que hay interés ¡Ra! Tú no te andas con tonterías, ¿no? Yo las gusta, la verdad Es que yo soy un hombre que Odio perder el tiempo, Claudia, tío Odio perder el tiempo Vamos a ir para allá Mira, aquí es la torre Donde podría haber conquistado a Claudia Pero si me lo dijiste también lo mismo Y bueno, ya hemos hablado un poco De la personalidad Y de dónde te gusta ir Pero del físico Creo que no hemos hablado nada Que no soy tampoco Ni el más fuerte Ni el más, entre comillas, atractivo O sea, yo reconozco Pues que hay tíos más guapos que yo Pero en el carácter Yo creo que Gano muchos puntos, ¿no, Claudia? Pues yo creo que sí Me veo un poco rara hoy Sinceramente, ¿eh, Claudia? No sé Como que me estás haciendo Preguntas como muy Salidas fuera De lo común Se podría decir, ¿no? Yo que sé Lo primero que se me viene a la mente Eh, mira, mira, mira Se está en tu blog Nadando juntitos Madre mía, tío Es que harta, tío Toma un botiquín, por si acaso Qué bonito Me da un botiquín Cuidado Se están dando cosas, ¿eh? Se han dado un botiquín Sí, sí Se han dado un botiquín, tío A mí harta nunca me ha dado nada Bueno, a mí harta También me daba cosas el otro día, ¿eh? ¿Cómo? ¡Cállate! Y bueno, harta Aunque tú estés saliendo con Con Pity No te molará alguien De clase O algo así Gustarme, no Sinceramente, no O sea, me gusta Pity Punto pelota Y tú nunca te has planteado Rollo como hacen algunas personas Esto de tener una relación doble Con dos personas ¿Una relación doble? ¿Me estás tirando en directas, Claudia? Ala, ala Ya he estado inventando Sinceramente, si te digo Nunca me lo había planteado Mira, mira, mira Ya estoy con un coche Ya la llegarán ahí harta Y claro, ya saben lo que hacen Porque aquí estamos todos mortísimos Y tú nunca te has planteado Dejar a Pity Y estar con otra más de tu edad O algo así O sea, te refieres a ti Por la cara He dicho alguien de mi edad Vale, vale Pues no sé La verdad es que De momento Estamos Que ya sabéis Que ella no es mi novia De momento creo que estamos bien No me han visto No me lo puedo creer El harto se la ha subido Tener novios, eh Primero Pity Luego Claudia Bueno Va, vamos a un otro Timo A ver Por ejemplo ¿Qué opinas de? Vale, chicos Creo que ella Está ligando conmigo Literalmente Pues creo que Nada, Claudia Llevamos 10 meses grabando, ¿no? Y me pareces una Muy buena chica De verdad Muy guapa Muy inteligente Pero a veces Eres un poco chuli chuli, eh Tú también tienes tus Cosillas, ¿verdad? A ver, a ver Todo el mundo tiene defectos Pero yo no te estoy juzgando Yo te estoy diciendo Las cosas buenas El chuli chuli ese Me gusta Venga, vamos a ver Si están por aquí arriba Sí, sí Está por aquí En el campamento este Espera un momento Aquí se harán Su nueva cabaña de amor Entonces te gusta Vale, vale O sea, me estás diciendo Que Tú a mí me gustas Que no, que te gusta eso Pero puede ser, eh Puede ser también eso ¿Cómo? Chavales, llegó el plan de la ofensiva Pues la verdad es que, Claudia No sé Te he visto en esta conversación Ligona Ligona Claudia, a ver No te hagas hablar a la tonta Que todas estas preguntas Iban referidas a Cómo tienes que ser tú Para que yo te acepte O sea, di eso clarísimamente Parece que Están muy juntos, tío Que a lo mejor es una broma, eh Que tampoco se sabe Sí, claro Mira, están ahí, están ahí Subiendo por la montaña Bueno, Arta Puede que me hayas pillado Pero solo un poquito, eh O sea, Claudia Yo te gusto Puede ser ¡Hala! ¿Y qué pasa con Lávaro ahora? Pues... X de Lávaro XD, XD, XD Es que vaya tonto El Arta Aquí es tonto Está ligando con Claudia Y creo que le gusta Vale, gente Me he silenciado Y troleo Le estoy metiendo al Arta ¿Sí? Claudia, Claudia, Claudia Que no sé cómo se lo está creyendo ¡Madre mía! Vale, chavales Seguimos con el putísimo troleo Entonces, Claudia No sé Tú podrías dejar a Lávaro Y yo a la señorita Suisi Para ser novios Mmm... Podríamos mirarlo, la verdad Guau, eh En realidad, Claudia Yo hasta te diría De salirnos de la partida Y irnos a... A un creativo A decirnos las verdades Mmm... Venga, va Vamos a ello ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, no ganó! Pues nada, chavales Creo que Arta Me está haciendo ¡Ay, ya! ¡Me estás rechirando, tío! ¡Me he puesto unos cuernos! Ahí está la tóxica de turno Venga, vamos pa'lante No me estiraras mío ¡Qué asco te tengo! Chavales, se están... ¿Os estáis pegando por mí, chicas? Toma tú... ¡Mala! ¡Mala! Eh, Piti Aunque me hayas matado Arta me sigue prefiriendo No es por nada Yo no he dicho nada De nadie, por favor Yo no tengo nada De culpa ¿Quién conoce antes a Arta? Piti No es cuestión de tiempo Sino de química, crack ¡Toma! ¿Qué te crees tú? ¿Poema o qué? ¿Sois conscientes De la que estáis liando? ¿Y yo no he dicho absolutamente nada? ¡Pero cállate yo! ¡Cállate yo! ¡Cállate yo! ¿Pero a mí por qué? ¿Yo por qué? ¿Pero no te das cuenta Que me han puesto los cuernos Con Claudia? ¿Que yo no te he puesto los cuernos Con Claudia? ¿Qué estás diciendo? Por eso ellos están juntos, eh? La partida Por eso ellos están juntos, eh? Piti Puede dejar de ser tan puto Tóxica, tío En plan Yo, chavales Literalmente es que no me voy a ni meter En la pelea Porque es que Me meto en la pelea A lo mejor me llevo cinco guantados Pero está saliendo muy bien Piti se lo ha creído La Claudia está peleando por mí Y yo ahora mismo Soy el hombre más recurrido De toda España El ruso más recurrido Por las mujeres Tampoco es que lo conoces En la vida real Yo por lo menos fui a su casa ¡Toma! ¿A que yo también fui a su casa o qué? Cuando vayas Me pegas un toquebrón Entonces ¿Vas a venir a mi casa, señorita Susi? Claro Mira que eres mala, eh Claudia Claudia Lávaro se va a ir para casa Perfecto No me lo creo No me lo creo ¡Toma! O sea, yo Diría de hacer una pelea Los demás ¿Qué opináis? Lávaro ¿Qué opinas de este 180? No, tío Yo opino que ya tienen harta, tío Yo os propongo a las dos De hacer Un PvP dignísimo Y en la que gane Se queda conmigo ¿Os parece bien? No lo sé ¿Cómo no lo vas a saber? Venga, pues acepto Porque soy mejor que Claudia Mejor en qué? ¿En dar pena? Si eso ya todos lo sabemos Venga, a tu casa ¡A tu casa! Y acaba de matar Hasta tu ex amante ¡Toma, ex amante! ¡Pero hasta tú, joder, ya! Yo no te estoy haciendo nada Señorita Susi Estaba apoyando a Claudia No, 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 no Pero a mí no me metáis en esto La pelea es vuestra ¿Cómo que no? Es tu novia y se arreglar a Claudia No, 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 no Si fuese parruca el chaval La piti No, no, se la has metido Claudia Que buena, que buena Piti, estás... Me estás decepcionando un poco, eh Mira, mira Piti, 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 eh Te veo Te veo floja, eh Estás burro No, no, está bonito Crack A mí no me disparas ¡Eh! Yo no he hecho nada Yo no he dicho nada Encima Ahora te has hecho bastante, la verdad Cállate, lámparo Que a ti no había preguntado tu opinión De basura ¿Pero qué haces tú? Si tanto lo quieres ¿Por qué lo matas? Porque estamos jugando Me parece un poco hipócrita Por tu parte, ¿no? ¡Madre mía! Tío Si lo eres, lo eres, tío, piti Y Claudia, si tanto me querías, ¿por qué me cambiaste? ¿Quieres encontrar algo mejor? Claro, o sea, he encontrado, pero no lo tienes O sea, yo Pero no lo tienes, dice la otra Yo tengo lo que quiero y más, sinceramente ¡Toma! Sí, venga, venga, hazte más ilusiones Por eso no te tengo a ti Claudia no dice nada, está más concentrada que una piedra 53 horas, señorita Y sí que se va a curar un poquito Se va a curar un poquito Pero le mete 33, 33 Si quiere meter en el cubo Señorita suisi, 64, está tocada Señorita suisi que huye Le mete 64 No, me lo puedo creer Si ganamos, ganamos Si perdemos, empatamos Tío, piti, qué mala eres Qué suerte has tenido Sin más excusas, se va a dejar Para el pozo Perfecto Perfecto ¡Aaah! Venga, para el pozo El karma, tío Harta el karma Yo quiero saber ¿Quién es mejor de vosotras dos? No me acordaba que eras tan cerda, la verdad ¡Aaah! La cerda te acaba de ganar, Claudia Entonces, asamblea Esto será un combate Entre la señorita suisi y Claudia El que gane Se queda con el ruso mafioso ¿Aceptas, Claudia? Sí, he ganado O sea, no ha empeñado Y ya ha ganado Señorita suisi Acepto ¡No me lo creo! ¡Suscribiros todo el mundo a todos los canales!